¿Puedo rescatar al bó... a la... ¡No! ¡Salió raro! Es que Dios, ya me duele la garganta. Gritó mucho. ¡Abuelo, no! ¿Qué Chucha se iba a decir? ¡Secuestraste a la princesa! No sé por qué Chucha se iba a decir princesa. Pero esta es la forma más rápida. Incluso debería haber de una... ¡No! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡El sol es el...! ¡Ay, no! Nunca pensé que Eggman viviera en un lugar tan increíble. ¡No! ¿Qué estaban haciendo Sara y Robocnic? Robocnic. No, Eggman. Señor, por favor, no le diga nada a Sonic. ¡Sonic! Es que me acordé de... De un frame de no caos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.